igual aplicando la ecuación de Euler para este funcional la función queda 4TX' menos 2X' al cuadrado la derivada de esta con respecto a X no hay X entonces es 0 acuérdense que cuando tenemos esta situación la ecuación de Euler la podemos simplificar y podemos decir que la parcial de X' es igual a una constante ya no tengo que evaluar toda la ecuación de Euler o sea ya no llego hasta el paso 4 este se elimina paso número 3 es la parcial de esto con respecto a X' o sea 4T menos 4X' esto lo sustituimos en esta reducción de Euler quedando 4T menos 4X' es igual a una constante entonces esta se puede resolver también por variables separables vamos a pasar todo lo que no tenga X de este lado quedando menos 4X' igual a C1 menos 4T paso este 4 dividiendo y me queda X' es igual a C1 sobre 4 menos 4T en este caso en este momento en donde estamos esta constante dividida en otra constante va a quedar otra constante ¿por qué? porque estoy aquí en las fases de las integrales y las derivadas o de hecho de la solución por variables separables y voy a integrar entonces este va a pasar dividiendo como menos 4 y como menos 4 pero en este momento esta constante si absorbe esta otra constante porque vamos a integrar entonces aquí si se vale hacer eso tengo X' es igual a esto entre esto nos queda 1 positivo o sea la pura T y este nos queda una constante integramos nos queda X' es igual a T cuadrada sobre 2 más C1 por T más otra constante de integración y como no tenemos restricciones así queda la trayectoria ahora aplicado la gisiana acuérdense aquí va la parcial de esto con respecto a X otra vez y es 0 la parcial de este pero con respecto a X' 0 nuevamente la parcial de este pero con respecto a X 0 porque no hay X y la parcial de él la parcial de él con respecto a X' nuevamente nos da menos 4 entonces H1 es igual a 0, menos 4 y esto es menor o igual que 0 y H2 es igual al determinante de esto que es 0 que también podemos poner como menor o igual a 0 por lo tanto si ambos son menores esto es más Gracias.